Saludos, soy José Peña, que está cerca del mundo de la tecnología, todo lo que necesitas saber acerca de las cámaras de seguridad Wi-Fi tipo espía china. Quédate y te lo cuento absolutamente todo. Explicaré rápidamente cómo funcionan, si son autónomas, es decir, que si utilizan baterías, qué app utilizan. Muy importante esto, voy a explicar las app más comunes que utilizan estas cámaras de seguridad Wi-Fi. Para empezar, detectan el movimiento de esta cámara, es decir, la actividad que pasa. Pasa una persona, te da el aviso al teléfono, la respuesta es sí. Pero este tipo de cámara tiene ciertas limitaciones, el rango de detección es muy corto, es óptimo entre un metro a diez metros. Diez metros hacia arriba, le puedo asegurar que casi ninguna detecta absolutamente nada. Es bastante limitante este tipo de cámara en ese sentido. ¿Cómo la puedes ver al teléfono? Hay dos formas de conectarla. Una, directamente al teléfono. De esa forma, solamente la puedes ver en el rango de donde se encuentra la cámara. Es decir, si la tienes en tu casa, la vas a poder ver en el rango de tu casa donde llega el Wi-Fi interno entre cámara y teléfono. Yo diría que no más de 30 metros, hasta allí la podrás ver directamente en tu teléfono móvil. Ahora bien, ¿la puedo configurar para poderla ver en cualquier parte del mundo? La respuesta es sí, pero debes contar con un router con acceso a internet, así como también un teléfono que tenga acceso a internet. Es decir, a través de un plan de datos que tengas contratado con tu operador telefónico. Si no la puedes ver remotamente, es decir, en cualquier parte del mundo, tengo dos videotutoriales donde explico las razones y posibles soluciones a ese tipo de inconvenientes. Te voy a dejar los links directos en la descripción. Ahora bien, ¿cuál es la calidad de la imagen de esta cámara funcionando en modo normal? Es decir, de día, con buena iluminación, pues les puedo decir que al menos esta que yo tengo aquí, la que yo he configurado, pues tiene una imagen relativamente bien. Es decir, puedes ver sin ningún tipo de problema qué persona está ingresando. Podrías reconocerlo fácilmente si la colocaste en una habitación relativamente pequeña o mediana. Vas a poder reconocer sin ningún tipo de problema a la persona que está ingresando a la misma. Cuenta con visión nocturna. La mayoría de ellas, en este caso esta que yo tengo aquí, si cuentan con visión nocturna, entre 5 a 10 metros de visión, pues la calidad de la imagen es aceptable. De 10 a 20 metros hacia arriba, muy deficiente. Recomiendo utilizar este tipo de cámara en cuartos o habitaciones relativamente pequeñas o medianas. Si la vas a usar en una sala amplia o para exteriores, ¿la cámara graba los eventos? La respuesta es sí. Si le colocas una memoria micro SD, yo recomiendo en este tipo de cámara colocarle una clase 10. También puedes configurar tu teléfono para que grabe directamente en él cuando tú la estés visualizando. La capacidad máxima soportada en memoria micro SD para este tipo de cámara es entre 32 a 64 GB según el modelo que tú estés adquiriendo. Te recomiendo leer el manual o preguntarle a tu vendedor. Esta que tengo aquí soportan hasta 64 GB. ¿Qué tipo de grabación soporta estas cámaras? La mayoría que yo he configurado según las aplicaciones, todas graban en un máximo entre 10 a 20 segundos del evento. Grabación continua, es decir, ininterrumpida en la memoria micro SD. No he encontrado ninguna de este tipo de cámaras de seguridad Wi-Fi tipo espía china que funcionen bajo esa modalidad. Si van a comprar la cámara pensando que va a tener una grabación continua, se lo repito. Otro punto muy importante, recopilé las fallas más comunes que presentan estas cámaras de seguridad Wi-Fi a través de los comentarios que ustedes me hicieron en mis anteriores videos. Y también voy a explicar las posibles soluciones a esas fallas. Las cámaras son autónomas. Hay unas que tienen batería y otras no. Estas dos que tengo aquí cuentan con una batería interna y esta que tengo acá no cuenta con batería. Si no lo has comprado o adquirido, te recomiendo antes de hacerlo, revisar ese tema si a ti te interesa que tenga la batería. Lo puedes ver en la descripción de la publicación que tiene tu vendedor. ¿Cuál es la autonomía de estas baterías? Es decir, ¿cuánto tiempo duran funcionando sin volverla a cargar? La mayoría de las que yo he configurado y probado una cámara cargada al 100% y visualizándola en línea ininterrumpidamente en tu teléfono móvil tiene una autonomía aproximada entre 10 a 20 minutos según el modelo de la cámara que tú compres. Ahora bien, si no las estás visualizando en línea con un teléfono móvil, es decir, solamente las tienes funcionando allí y esperando que grabe algún evento en la memoria micro SD, esta cámara por lo general tiene una autonomía entre 3 a 5 horas. Estas que tengo aquí duran 3 horas encendidas sin solicitar una nueva carga de su batería. Tienes que consultar el manual y también con tu vendedor de la cámara. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar la batería interna de estas cámaras? Ya te lo voy a decir cuando te explique cuáles son los accesorios que traen este tipo de cámaras. Bien, si las compras en China, por lo general en AliExpress, estas cámaras traen por supuesto la cámara, trae el respectivo manual. Aquí te dice cómo conectarla correctamente a tu teléfono móvil. Vea mis videos tutoriales antes de hacer todo lo que dicen acá en estos manuales. A veces no funciona lo que dice aquí. En mi video tutoriales te explico a lujo de detalles cómo conectarla correctamente en tu teléfono móvil. En el manual también te dice cuál app utiliza o con cuál app es compatible la misma y si se puede también conectar en las dos plataformas Android y iPhone. También trae una base, el cual tú puedes pegarla aquí. Tiene como una especie de pegatina y la puedes colocar en el techo o en el lugar donde tú lo requieras. Cuenta con un cable USB, el cual nos permitirá recargar la batería interna. Puedes conectar aquí y el otro extremo a un puerto USB de tu computador. No traen un cargador como tal, pero te puede servir un cargador tradicional de teléfono y que sea compatible con estas puntas o estos puertos. Sin ningún tipo de problema la puedes cargar con un cargador de teléfono. ¿Cuáles app utilizan este tipo de cámaras de seguridad Wi-Fi? Es decir, las más comunes. La primera es, la que más me gusta es la Lidl Star. Tengo los video tutoriales donde explico cómo conectarla correctamente en tu teléfono, así como también cómo usar esta app. La segunda es JXLCAN. La tercera es HD Wi-Fi Can Pro. La otra es V720. Y por último, la app VI365. Todas las app que les nombre, tengo los video tutoriales acerca de cómo conectarla a tu teléfono, cómo usarla y las funciones más importantes. Te voy a dar un link directo en la descripción. Si tu cámara de seguridad Wi-Fi no funciona con ninguna de esas app y tampoco te acuerdas, por alguna razón, botarte el manual, desinterarte el teléfono, perderte el teléfono y no te acuerdas con qué app funciona tu cámara de seguridad Wi-Fi. Tengo dos video tutoriales donde explico cómo identificar cuál app es compatible con tu cámara. Te voy a dejar los links de esos videos en la descripción. Está muy bueno y bastante completo.